La Z nos había quedado ahí pendiente el encuentro y en este caso Sofi es la profesora y también directora, vamos a decir, Academia de Danzas, si bien ya nos va a contar el mundo que ofrecen desde Expresión en Movimiento. Así que, ¿cómo estás, Sofi? Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Y tenemos varios temas para charlar, para ponernos al día. Lo vamos introduciendo porque, bueno, en este caso vamos a repasar lo que sucedió finalmente en Brasil, que recuerdo que las tuvimos a todas en Noticias en HD charlando en la previa y que dijeron, si no volvemos con la medalla, era la única posibilidad. Después vamos a repasar también lo que sucedía este fin de semana en el marco de la celebración de la fiesta de San Juan, organizada por lo que tiene que ver la Asociación y el Centro Catalán de la Ciudad de Venado Tuerto. Y además va a estar, mejor dicho, va a estar llegando un profesor para brindar sus conocimientos en la Ciudad de Venado Tuerto. Pero vamos a empezar en primer lugar, si te parece, que nos cuentes. Vos desde la danza, ¿cuándo empezaste y cómo fue tu desarrollo? Al menos brevemente porque seguro hay muchos también. Bueno, yo arranqué en el 2018. Después, bueno, hice los dos años, 2018 y 2019, y nos agarró la pandemia. Así que como que después de la pandemia volví a arrancar, volví a rehacerme, digamos. Pero básicamente desde el 2018 es que existe Expresión en Movimiento, que fue fundado. Y nada, es como que después de la pandemia volvimos a rehacer los grupos. Yo soy profesora de danza clásica, española, jazz, ritmo y folclore. Así que bueno, es como que hay un poquito de todo y aparte doy todo lo que es parte de entrenamiento. Pero bueno, desde el, digamos que arrancamos en el 2022, arrancamos de vuelta. Y bueno, se nos dio todo lo de Brasil, lo de las competencias. Obviamente tenía un grupo muy chiquito, ya este año brindamos como un grupo de más edades. Así que bueno, pero básicamente eso. Y en tu caso personal, ¿cómo llegó la música a tu vida? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo empezaste? ¿Fue una inquietud propia? ¿Alguien de la familia estaba inmerso también en este mundo de la danza? Sí, nosotros somos cuatro hermanos en la familia y los cuatro fuimos a danza. Mi mamá siempre de chiquito nos llevó a todo, a probar todo. Y yo tenía cuatro años cuando vi en el shopping de acá de nuestra ciudad, vi que fueron a bailar unas nenas y dije, mami, quiero hacer danza, quiero hacer danza. Y desde chiquita tuve eso de que quería ser profesora el día de mañana. Así que bueno, hace de los cuatro años, digamos, que yo bailo. Y bueno, después se fue dando todo lo de armar, ¿no? Una academia, una escuela propia. ¿Y dónde te formaste vos desde los cuatro años? Yo me formé en el Instituto de Artes de Jorgelina Riera y Elsa Marconi de Perrera. Ahí terminé, me recibí y obviamente después me perfeccioné en las demás danzas, digamos, pero yo de chiquita hice clásico y español. Bueno, y en este caso, como vos decís, después se dio lo del academia, pero seguramente debe haber habido mucho trabajo. Tu sueño, tu deseo desde pequeño que lo pudiste expresar. Sí. ¿Cómo finalmente empezaste con la academia? ¿Cómo fue la convocatoria, el lugar? Sí, viste cuando en realidad las cosas se dieron porque se tenían que dar, porque en realidad era otro proyecto el que yo tenía. Cuando ese proyecto se disolvió y salió todo como quien dice mal, me quedé con tanta ilusión de arrancar a dar clases en un lugar que me animaron en realidad mi familia. Yo siempre digo para mí, mi pilar en todo esto es mi familia. Y bueno, me ayudaron, me empujaron a largarme sola porque obviamente siempre están los miedos, el que dirán, el que si va a salir bien, si va a salir mal. Y bueno, y ahí me abrí, empecé a dar en lugares de acá de Venado que me alquilaban por hora, viste. Y de a poquito un amigo, Erick Valdés, que yo siempre voy a estar agradecida con él porque me ayudó a impulsarme también a tener mi escuela, a tener mi espacio, mi lugar. Y no es fácil, obviamente no es fácil porque fueron muchos años entre medio de una pandemia que eso también fue como altos y bajos que tuve, pero siempre dándole para adelante y siempre con la gente que te apoya y te impulsa, ¿no? Y en este caso preguntarte también desde lo personal vos, desde los cuatro años fuiste a la escuela, formarte avanzando en las diferentes justamente capacitaciones o formaciones a las cuales pudiste acceder, ¿has tenido experiencias de competencias, de ir a encuentros, a talleres? No, nosotros siempre íbamos a los eventos a bailar, siempre por amor al arte, pero competencias no. O sea, cuando yo me abrí, digamos que me puse en mi escuela, se dio de que acá en Venado viene siempre un torneo que se llama torneo 3.3, que fue la primera competencia que hicimos. Y ya hacía varios años que me venían escribiendo y uno por ese miedo de que nunca pasé por eso y que tampoco estaba acostumbrada, era como descubrir algo nuevo o implorar algo nuevo. Y bueno, siempre no, 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 hasta que un día dije, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué mis nenas no se animarían? Porque el tema era yo, viste, que nunca lo había experimentado. La verdad que tengo unos padres que me apoyan en todo, en cada idea, en cada proyecto, ellos todos dicen que sí. Y también lo valoro muchísimo porque sé que hoy en día todo es económico, todo cuesta y bueno, la verdad que tener gente así, que yo siempre digo, es mejor la calidad que la cantidad. Y para mí es una gente que te acompaña en todo. Cuando se dio todo esto, lo primero que hicieron fue sí y todo el grupo fuimos y así todo el grupo seguimos a Rosario y de ahí nos fuimos ahora sí. Y en qué marco, vos bien describías cómo empiezan estas competencias, pero cuál es el objetivo de estas competencias, qué beneficio les trae a ustedes como institución, a tus nenas, como mencionas también, tener esta experiencia como profesora. ¿Por qué evaluás y finalmente te desafías a poder hacer esto? Sí, se ven muchos cambios, digamos. En cuanto a profesión, uno se va como instruyendo de cada competencia porque obviamente está el jurado que te va a opinar. O sea, es eso de uno decir, bueno, qué opinen y tener esas críticas constructivas. No ser egoísta y decir, no, lo que yo hago está bien y no quiero que nadie me venga a corregir. Entonces, es como que uno se tiene que abrir a todo eso y en cuanto a las nenas, un crecimiento en ellas, tanto en persona, porque vos decís, son tan chiquitas y se van creciendo de otra manera, con otra mentalidad, digamos. Y después, bueno, en academia, es la experiencia para mí, porque si bien yo siempre digo que el arte está bastante desvalorizado, no es que uno va por algo económico, es simplemente, si bien uno se trae algo material, una medalla, una copa, un reconocimiento o algo, es vivir la experiencia, vivir por amor al arte, digamos, hacerlo porque nos gusta y tener ese reconocimiento del otro lado, que te digan, saliste primera, segunda, tercera, o un papel que te diga, mirá, esto estuvo genial, esto no. Es eso, el ir creciendo, digamos, por las críticas. Y ahora sí, yéndonos puntualmente al detalle de lo que es expresión en movimiento hoy, que nosotros lo definimos como academia, pero bien mencionabas que vos estás formada en un montón de danzas con sus expresiones y características, pero también es un espacio que permite acceder a otros servicios y espacios. Claro, si bien en cuanto al baile y a la danza, nosotros, si bien nos dedicamos a la competencia y demás, nos estamos dedicando mucho a eso, los chicos pueden ir tranquilamente a tomar clases en la semana. Bueno, ya como te mencioné, clásico, español, jazz, ritmo, folclore. ¿De qué edades a qué edades? Porque dijiste que se había ampliado. En grupos tengo edades de 3, 4 y 5, después 6, 7 y 8, y 9, 10, 11 y 12 años. Después sí tengo grupo juvenil, pero doy en ritmo y en jazz. Y todo lo que es para adultos, estoy dando todo lo que es entrenamiento, que yo si bien estudié toda la parte de entrenamiento, del fitness, lo incorporo en la danza, porque eso es como un plus para las nenas. Le doy a adultos, digamos, le doy entrenamiento personalizado. Así que como que hay un poquito de todo en la escuela y también, bueno, yo aprovecho la oportunidad para decir que estamos buscando profesores. Porque obviamente yo doy varias disciplinas, pero hay muchas más que me gustaría abarcar en mi escuela. Así que todo aquel profe que esté interesado, no solamente profesor de danza, de baile, sino también de entrenamiento, de cualquier disciplina, de pilates, jazz, stretching, lo que sea. Estamos abiertos a cualquier propuesta. ¿Y dónde está hoy la escuela? ¿Cuál es la dirección? Hoy estamos en San Espeña, entre Saavedra y España. 441 es el número. Bien. Y ahora sí, preguntarte por las que fueron protagonistas en este caso en Brasil. ¿Ella desde hace cuánto hace que están yendo a danza? Hacía mucho, hace poco. ¿Cómo surgió también la posibilidad de darles a ellas esa posibilidad? Sí, sí. Y ellas como que, bueno, era un rejunte, ¿viste? O sea, yo tenía nenas que venían desde cuando yo arranqué, que obviamente en la pandemia se frenó todo, volvieron, pero muchas eran muchas nenas nuevas. Incluso se anotaron unos meses o dos meses antes y así todos pudieron participar. O sea, eso también es lo bueno, lo lindo, ¿no? De que no hace falta que uno baile de los cuatro años, no hace falta tener una experiencia para ir a competir porque todas van a competir por primera vez en cualquier competencia. Porque todo es nuevo y todas las competencias son diferentes. Así que sí, fue como un rejunte de todas las nenas. Gracias a Dios este año pude desglosar por el tema de las edades, pero bueno, el año pasado habían, ya te digo, nenas de 7 a 11 años. Ahí justamente estamos viendo algunas imágenes que reviven lo que se fue viviendo durante aquellas jornadas que iniciaron desde la ciudad de Venado Tuerto hasta Brasil y el regreso hacia acá. Y fundamentalmente, ¿cómo se desarrolló la competencia o cómo fue esa preparación? ¿Ellas pertenecen a un grupo puntual de un ritmo de todo lo que vos ofrecés? Sí, por el momento solamente nos presentamos en lo que es ritmos y jazz. Así que esos dos grupos fueron. Y bueno, cuando nosotros ganamos en Rosario, que fue en septiembre, tuvimos seis meses para prepararnos y obviamente para toda la organización de lo que fue irnos a Brasil. Así que fueron seis meses de mucho trabajo, de mucho esfuerzo para poder lograrlo, ¿no? Bien, y en este caso, ¿qué devolución obtuvieron? Y bueno, remarcar cuál fue el resultado, si bien, por supuesto, seguramente Venado Tuerto ya lo recuerda. Sí, bueno, en las dos disciplinas, tanto en ritmo como en jazz, obtuvimos medalla de oro, que sería el primer puesto. Después también tuvimos un reconocimiento que es como te dan una placa, que fue por la mejor producción en general, digamos, en cuanto a vestuario, maquillaje, peinado, todo. Así que bueno, nos trajimos de todo un poco. Y en este caso, observando, como vos bien decías, vas a una competencia para aprender de lo que te da la devolución el jurado en sí, como así también de lo que observás seguramente de las demás academias, grupos de bailes que se presentan. ¿Eran de Argentina, de Brasil? ¿Desde dónde participaban? Participaban de varios, nosotros, porque eran tres días de competencia. Nosotros nos tocó un día, el día domingo. Ese día tuvimos de acá, de Argentina, había de Córdoba, de Chile y bueno, de ahí de Brasil, pero sé que había de más lugares. Y al observar la presentación que hicieron los demás, ¿qué pudiste reconocer de que vos estabas haciendo bien o muy bien, como lo declaró el jurado? ¿Y qué pudiste observar también en los demás? Yo lo que más observé fue en lo que es la producción general, que eso fue un reconocimiento realmente lindo, porque uno si bien se esfuerza o se esmera en el baile, en el que la coreografía salga todo muy lindo, todo influye en la danza. El peinado, el peinado, el maquillaje, la actitud escénica. Eso creo que no es que me enorgullece, digamos, ver a las nenas que tienen tanta expresión en la cara, en su manera de bailar. Y bueno, obviamente el esfuerzo que uno hace para que estén todas iguales, para que tengan toda la misma malla, que en otros grupos no se veía, que las mismas zapatillas, que las mismas, o sea, todo tiene como algo que ver, digamos. Y bueno, el esfuerzo, porque hoy en día cualquier cosa mínimo, indispensable, que puedan todas comprárselo, que puedan todas estar iguales, es difícil, pero no es imposible, digamos. Así que eso estuvo lindo, esa parte, digamos. ¿Cuántas fueron las alumnas que viajaron en esta oportunidad con los dos grupos, como bien diferenciadas? Las nenas eran 14, en total. ¿Y cómo hicieron para poder llevar adelante ese viaje? Para poder armar el colectivo, que ahí veíamos que fue un colectivo inmenso. Sí, en realidad, bueno, cuando nosotros nos fuimos a Rosario, nos llevamos un colectivo de dos pisos, porque todas las familias querían ir. Y bueno, hay algunos que tienen familias numerosas, entonces, bueno, tratamos de ir todos a Rosario. Cuando pasó que ganamos, uno como profesor dice, bueno, me voy a ir a descansar, a pensar qué es lo que voy a hacer. No, estaban todos en el colectivo pidiendo que vamos ahora sí, que vamos ahora sí, que vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para ir. Y así fue, y así lo sostuvieron esos seis meses, porque la verdad que así fue. Y gracias a Dios pudieron ir, la mayoría de las familias fueron. Así que así como estaba el colectivo de Rosario, nos fuimos a Brasil. Bien. ¿Y cuál fue esa devolución e intercambio que tenés, como la llamás con tus nenas? Que agradezco también la posibilidad que nos diste de estar en contacto con ellas aquella noche en Noticias en HD, que también vemos cómo entre ellas hay una complicidad también con vos. ¿Qué devolución? ¿Qué te dijeron ellas? ¿Qué recibiste? Uy, no, yo fui con la idea de no llorar, no llorar, no llorar, y cuando vi, en realidad me emocionó mucho. Me prendieron las luces del teatro y no me lo voy a olvidar nunca, la cara de los padres y cómo lloraban de la emoción. Y esa emoción, ahí quebré en llanto. Y obviamente el reencuentro de las nenas arriba del escenario con la familia, para mí esa imagen fue espectacular. Y fue eso la devolución de las nenas, el decir en familia, ellas ya con 7, 8 años se dan cuenta del esfuerzo que hacen los padres, porque uno le intenta decir, mirá, hay que esforzarse sobre lo que uno puede, porque no solamente vamos a bailar, sino que también hay un esfuerzo familiar, igual que la unión. Bueno, yo para mí la unión es lo más importante, yo hoy veo que mis nenas ninguna hace diferencia con ninguna. Entonces uno dice eso, de que las nenas ven, de que uno está unido para trabajar, para una sola causa, para poder llegar a un objetivo. Y eso es lo más importante, porque yo creo que desde tan poco tiempo veo una, como que avanzaron en el sentido de decir, entienden con 7, 8 años, entienden un montón de cosas que quizás un nene que no hace disciplina, que no hace un entrenamiento, no tiene una rutina, no lo entendería, digamos. Y ellas lo entienden y entienden todo lo que vos le hablás de una manera que parecen que son chicas ya, como que van madurando de otra manera. Y aparte que la danza para mí, cualquier deporte, siempre lo digo, cualquier deporte para los chicos, hoy en día es sumamente importante porque están en el mundo del virtualismo, de la compu, de la tablet, del celu. Y de salirse de eso, tener una obligación, una responsabilidad, porque uno les enseña a tener una responsabilidad. Me cargan los padres siempre porque me dicen, no, porque ponerle el pelo atado, tengo que llevar tal cosa, o no me tengo que olvidar esto, o mami, a tal hora tengo que ir a danza y no tengo que llegar tarde. O sea, tienen esa responsabilidad que vos decís, le están marcando al adulto que tienen una obligación. Y eso es increíble. Y en este caso, hablamos de Brasil, pero puntualmente, ¿en qué ciudad, en qué estado se dio esto? En Florianópolis. ¿Y en qué teatro? Porque me lo cambiaron a último momento, el teatro. Pero era, digamos, un teatro. Pedro Ivo, se llama. Sí, un teatro hermoso. ¿Y el jurado por quién estaba conformado? El jurado estaba en chicas, digamos, de ahí, de la producción. Y justamente Jair Macedo, que es el profe que va a venir acá a Venado, que también viene el torneo 3.3, viene para acá y él va a ser jurado de ese torneo. Bueno, y aprovechar a preguntarte, una vez allá en Brasil, imagino que también habrán disfrutado un poco el paisaje. Sí, sí, la verdad que, bueno, obviamente, como era un viaje que lo hicimos en un colectivo, tuvimos un día y medio de viaje. Era obvio que queríamos ir a conocer un poco. Así que tuvimos algunas excursiones que pudimos hacer y disfrutamos, obviamente, de la playa, de ir a visitar algunas playas. Así que es como que hicimos un poquito de todo, de lo que pudimos, ¿no? Porque, obviamente, siempre teníamos que llegar temprano para hacer el ensayo. Fuimos en una época que tampoco era muy para andar en la playa. Entonces, 5 de la tarde ya estaba oscuro. Así que, bueno, nos dedicamos a ensayar a la noche, a hacer todo lo que teníamos que hacer para el evento, ¿no? Y en este caso, preguntarte también, porque estábamos viendo, ya nos venimos a Argentina, y ¿cómo fue el recibimiento aquí en la ciudad de Venado Tuerto? Fue muy emocionante, la verdad que yo si bien me esperaba que las familias vayan a recibirla, no me esperaba algo tan grande, digamos, algo tan lindo. Porque eso también, ¿no? Uno dice, se toman ese tiempo para ir a saludarlas a la nena, que eso es algo súper importante para ellas. Además, el encontrarse con las familias que habían quedado acá en Venado, bueno, nos recibió nuestro intendente, Leonel Chiarela. Así que, nada, fue súper importante y lindo, ¿no? El reconocimiento de la familia, los carteles, las cosas que nos habían hecho. Algo hermoso. Ahí hay alguna foto. Ahí las vamos viendo para ir reviviendo y compartiendo también eso. Y justamente en pantalla, hace instantes, también veíamos lo que fue la presentación de este fin de semana. ¿Por qué descanso no tienen? ¿Volvieron de Brasil? ¿Tuvieron alguna semanita de relax? ¿O se siguió con el ensayo? No, no, se siguió, se siguió con el ensayo. Pasa que acá habían quedado grupos que se sumaron este año en la academia. Entonces, yo dejé profes que me reemplazaran y había que volver a arrancar de nuevo con las clases. No hubo ningún descanso. Aparte, ya tenemos otra competencia en mente, entonces, no hubo mucho descanso. Bien, y a propósito de eso, siguen siendo convocadas en distintos espacios y bienvenido sea que se pueda disfrutar del arte que comparten mayormente, por ejemplo, en competencias como en Brasil. Ahí veíamos imágenes que están con una indumentaria hermosa, blanca y negro, que fue lo que sucedió ayer domingo y justamente gracias a vos también accedíamos al contacto y a poder realizar la entrevista con Daniel Jubillá, que es presidente actualmente del Centro Catalán de la Ciudad de Venado. Tuerto, bueno, ¿cómo llegó esa convocatoria también y la adaptación para poder estar ahí presentes? Sí, a mí Daniel ya me había contactado el año pasado, pero bueno, yo había arrancado hacía muy poquito con las nenas, no tenía un grupo como para poder llevarlas y obviamente como íbamos a reemplazar el tema de España, de Cataluña, son bailes típicos que se bailan en ese lugar. Entonces, bueno, el año pasado no pude, este año me volvió a contactar, así que le dije sí. Tuvimos la nena en dos clases, se aprendieron los bailes y fui muy participando y la verdad que hermoso. Nos quedamos después a pasar el rato todo y fue algo muy lindo. Y en este caso, la característica, la técnica de lo que tuvieron que hacer, como vos bien marcabas, en relación a un baile típico, tradicional, que seguramente ahora vamos a ver en instantes bien las fotos, ¿cómo fue también llevar eso, digamos? Porque si tal vez se diferenciaba mucho a lo que habitualmente hacen en las clases de ritmos que ustedes llevan adelante. Sí, la verdad que sí. Aparte, ya si ven las fotos, no son muchas nenas, pasa que a veces hoy en día, en la actualidad, el decir bailar danza española es como que mejor me quedo con ritmo, con jazz, que algo movido, que algo más actual. Y como que están errados en ese sentido, porque están como con falta de información. Y las nenas cuando prueban español, danza española, tenés un montón de ramas de danza y de bailes dentro de la danza española. Y bueno, nos dijeron para bailar y les expliqué a las nenas cómo era, cómo teníamos que hacer. Obviamente el vestuario también, siempre uno a último momento que usamos, porque uno tiene que economizar todo, pero bueno, siempre tratando de que quede algo lindo y algo presentable. No, y las nenas, ellas contentas, ¿viste? Están siempre donde le decimos para ir a bailar, ellas están fascinadas con ir a bailar. Y a propósito de eso, hablando de donde ir a bailar, nos hacías ya mención de que hay diferentes fechas. ¿De qué se tratan esos próximos desafíos? Sí, tenemos el 8 de julio, vuelve el torneo 3.3, que es donde competimos el año pasado. Este año estamos como invitadas por ser campeonas internacionales. Así que llevamos los bailes que fueron ganadores en Brasil. Bueno, justamente Jair Macedo, que es uno de los jurados, va a dar una clase en el torneo y va a mencionar que va a venir de vuelta el 30 de julio, que viene por parte de la Academia de Expresión en Movimiento. Esto es repreguntarte, este encuentro donde ustedes van a llevar sus danzas. ¿Va a ser en Venado Tuerto, en Rosario? Sí, es acá en Venado Tuerto, es en el Olimpia. Bien. Y esa convocatoria llega para todo Venado Tuerto y la región cercana. Claro, exactamente. Justamente es como un reencuentro, un encuentro, digamos, de todas las escuelas que quieran participar, que quieran competir, que se pueden anotar cualquier disciplina, cualquier escuela, digamos, no es que tenés que tener trayectoria o algo. Y bueno, la clase de Jair la da, digamos, vos participás del evento y te incluye la clase que va a dar él. Y bueno, después vienes de vuelta para Venado Tuerto el 30 de julio a la usina, que va a dar una clase para lo que es las nenas chiquitas, de 7 a 13 años, y después va a dar una clase para de 14 años en adelante. Si tenemos allí, por favor, a mi compañero de control, vamos a pedirle muchas gracias rapidísimo. ¿Qué nos podés contar de él? Nos decías que fue el jurado en el marco de Brasil. ¿Él es de este país? Él es de Brasil. Sí. Y se vino a la Argentina hace 15 o 20 días, está en Rosario. Y bueno, va a dar, digamos, lo que él quiere es darnos, como todo profe quiere dar mis clases en diferentes lugares para que puedan todos tener el acceso de conocerlo y también de que uno viene, o sea, como profesor, viene a compartir el arte y lo que uno tantos años aprende o va e invierte también en aprender. ¿Y en este caso va a estar orientado hacia algún ritmo puntual, específico? ¿Hacia qué se dedica o está especializado él mayormente? Justamente en ritmos urbanos. Digamos, en cuanto al ritmo urbano hay diferentes estilos, pero va a dar puntualmente ritmos urbanos. Bien. En este caso nos decías que una de las convocatorias va a ser el 8 de julio. Sí, el 8 de julio. Eso va a ser en el marco, digamos, gigantesco de este encuentro en el Estadio Olimpia. Por lo tanto, puede acceder, dijiste solo, nenas va a ser. Sí, pueden ir igual de todas las edades. Ah, bien. Y también la gente puede ir a ver, no te sé decir cuánto está la entrada, pero si uno busca en Facebook o en Instagram, torneo 3.3, podés informarte, digamos, de todo lo que es el evento. Bien. Y la otra fecha, que es la que recién veíamos, el 30 de julio, eso sí directamente lo están organizando ustedes. De la escuela, claro. Bien. Exactamente. Y ahí también va a ser abierto para el público que quiera acercarse, por ahí se focaliza en quienes ya son parte de... Ahí también, ahí es para todas las escuelas, están invitadas todas las escuelas de Venado, Tuerto y de alrededor. Y también algo muy importante, porque a veces piensan que es para solamente bailarines y él va a dar una clase adaptada para todo tipo de persona que quiera ir. No necesita tener experiencia previa. Así que va a ser una clase muy dinámica, muy divertida. Va a estar buena. Y uno siempre trata de compartir esto, de decir, él se viene desde tan lejos y a lo mejor en el ámbito del arte no se difunde tan bien o no hay tanta importancia o la gente no le da tanta importancia. Entonces es importante que podamos ir, que podamos conocer, aprender, disfrutar de ese arte que él nos trae desde Brasil, que obviamente tienen su característica desde allá, ¿no? Traen su impronta. Exactamente. Y vos hacías hincapié de que van a estar presentando los bailes que ya hicieron en las nuevas ediciones de estas competencias. ¿Tienen la posibilidad ustedes también de competir o por ahora solo van a estar demostrando lo que les permitió llegar a los primeros puestos? Sí, nosotros tenemos varios eventos. Tenemos el 8, lo del torneo, después viene Jair. El 6 de agosto estamos invitados a Venado Danza, que es un evento que siempre lo hace Anaí Acuña, que es de acá de Venado Tuerto. Cumple 10 años el evento, que siempre viene haciendo todos los años, hace Venado Danza. Así que ahí también llevamos las coreografías ganadoras en Brasil. Después también tenemos el 26 de agosto, viajamos a Santa Fe, ahí competimos con una competencia nueva, bailes nuevos, en San Javier. Ahí vamos a competir. Esta competencia nueva, ¿qué características tienes o qué es la diferencia de estas que ustedes fueron avanzando y de Rosario a Brasil y lo que nos contaste? En realidad no te sabría decir hasta que uno llega y tiene la experiencia, ¿no? Pero es más o menos similar porque en cada competencia dejan que todas las disciplinas participen. Si bien a lo mejor, por ejemplo, el torneo 3.13 se caracteriza mucho en el baile, a lo mejor acá puede llegar a caracterizarse mucho tela, lo que es la acrobacia. Yo veo yo que se basa en eso. Pero bueno, es como que voy eligiendo diferentes lugares para también tener esa experiencia y decir, o es algo diferente o puede que sea algo muy similar. Eso no te lo sabría decir hasta que el día que no, que lo tengamos, que lo vivamos. Y en sí las exigencias o los ítems que ustedes tienen que tener en cuenta para esta competencia en San Javier son similares. Son similares, sí, sí. Más o menos las categorías, viste, que te dicen por las edades de las nenas. Eso siempre es más o menos lo mismo. Bien. Estabas repasando la fecha. ¿Quedaba alguna más? El 26 de agosto tenemos la competencia. El 5 de noviembre tenemos en Buenos Aires, nos invitaron una profesora mía de jazz. Así que también llevamos la coreografía ganadora porque quiere que llevemos esos bailes. Y después acá en Menado nosotros tenemos nuestra muestra de fin de año, que es en noviembre el 12 y el 19 de noviembre. El 12 se va a hacer todo lo que es clásico, español y folclore. Y el 12 de noviembre todo lo que es ritmos y jazz. Seguramente más cerca de cada fecha nos iremos reencontrando para poder ir recordándolo. Algo que nos haya quedado ahí pendiente, ¿cómo se pueden contactar, Sofi, con vos? Ya sea para poder sumarse a las clases, los niños, niñas, los adultos, enterarse también del servicio que estás brindando, la convocatoria que hiciste a los profes. En este caso, bueno, lo que quieran saber de expresión en movimiento. Sí, pueden contactarnos por lo que es Facebook o Instagram, que es expresión en movimiento. Y después mi número de teléfono, que yo soy Sofía, 3462-4121-49. Bien. Así que por ahí nos pueden contactar y charlar. Bien. Pedir toda la información. ¿Algo que nos haya quedado pendiente de mencionar? Creo que no, nada. Bueno, y así nos iremos reencontrando desde ya. Y gracias por tu tiempo, por venir a compartir con nosotros un pedacito de todo lo que generás, de lo que permitís vivir y de lo que tuvieron las experiencias y de lo que vendrán. Allí vemos el Instagram en pantalla, así que de esa forma lo buscan en redes sociales y también van a poder ir viendo las diferentes participaciones, los bailes que estuvieron haciendo transmisión en vivo también y demás. Así que muchas gracias, Sofi. Muchas gracias a vos. Y que sigan los éxitos. Gracias. Así charlábamos una vez más en esta oportunidad con Sofía Chávez, profesora y directora de Expresión en Movimiento, contándonos sobre un popurrí de cuestiones que la fuimos anticipando hace instantes a agendarse. ¿Qué va a estar viniendo el profesor? El 30 de julio. Bien. ¿El nombre recordemos? Jair Macedo. Perfecto. Así que el 30 de julio esta oportunidad para poder acercarse y también la primera experiencia para quienes pertenezcan a diferentes ámbitos de la danza. Esto se va a estar dando, como decíamos hoy, el 8 de julio previamente. Sí, 8 de julio. Nosotros cumplimos con una tanda, seguramente disfrutamos de más música, pero quedate porque queda mucho por compartir en De La A a La Z. Gracias. No.